Coco Stambuk, ex novio de Maite Perrouni, compartió un video en donde aconseja no revisar el teléfono de su pareja, porque encontrarán lo que no quieren, en medio de la polémica en torno a la infidelidad que le hizo Andrés Tobar, productor de Sal el Sol, a su esposa Claudia Martín, con la también actriz Maite Perrouni, el que no se quedó callado, fue el ex novio de la RBD Coco Stambuk. El músico, a través de sus redes sociales, envió una contundente indirecta, en la que deja ver que sí hubo una infidelidad. En la edición impresa de esta semana, te contamos que Claudia Martín descubrió que su todavía esposo, Andrés Tobar, le ponía los cuernos con Maite Perrouni, por lo que desde hace meses están separados. No solo eso, pues quien también había sido engañado era justamente Coco Stambuk. Una persona cercana al triángulo amoroso, nos contó que no era la primera vez que Maite engañaba a su pareja, pues el año pasado, grabando la serie El Juego de las Llaves, le pisó los cuernos con su compañero de sed, Sebastián Zurita. Ahora Coco Stambuk publicó en sus redes sociales un mensaje más que evidente y puntualizó que una regla básica es no revisarle el celular a tu pareja. Amiga, lo que acaba de hacer es súper toxic, la cosa más toxic del mundo. La regla básica del amor es no revisar celulares ajenos, porque se van a encontrar con lo que ustedes no quieren. Se escucha en el video. ¡Suscríbete al canal!